IHC Merweda, la tecnología innovadora. IHC Merweda se centra en el desarrollo continuo de actividades de diseño y construcción para el sector marítimo especializado. Es líder del mercado mundial en buques y equipos eficientes para operaciones de dragado y explotación minera. Y proveedor fiable de buques a medida y suministros para la construcción en alta mar. IHC Merweda está a la vanguardia de las actividades de dragado desde mediados del siglo XVII. A finales del siglo XIX, la industrialización fue el catalizador de una nueva era de dragado y construcción naval. Se desarrollaron las primeras dragas y la envergadura de estos proyectos impulsó a los Países Bajos a ocupar una posición de liderazgo en el sector. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios astilleros decidieron unir sus fuerzas y centrarse en los mercados de dragados, explotaciones mineras y actividades en alta mar. Esta asociación resultó tan fructífera que derivó en la fundación de IHC Holland en 1965. Tras diversas fusiones y adquisiciones, la nueva organización adoptó el nombre de IHC Merweda y se estableció como una empresa internacional líder en los mercados de dragados, explotaciones mineras y actividades en alta mar. El objetivo principal de IHC Merweda es maximizar los beneficios de sus clientes ofreciendo buques innovadores, equipos avanzados y asistencia durante el ciclo de vida útil para los mercados de dragados, explotaciones mineras y actividades en alta mar. Como innovador tecnológico, IHC Merweda posee el conocimiento interno para diseñar y fabricar una completa gama de buques de dragados sostenibles. Esto incluye dragas de cántara de succión por arrastre. Rentables dragas de succión con cabezal cortador. Buques auxiliares y dragas mecánicas Muchas de las principales corporaciones de dragados del mundo confían en los equipos de IHC Merweda para mover materiales de lechos fluviales o fondos marinos y transportarlos a sus buques. Desde piezas de repuesto a complejas soluciones de dragado, IHC Merweda ofrece productos diseñados para satisfacer las demandas del sector de las operaciones de dragado. Los clientes de IHC Merweda que operan en todo el mundo saben que pueden confiar en su servicio integral y especializado. Esto no solo ayuda a ampliar la vida útil del buque o equipo, sino que mantiene también un funcionamiento correcto y seguro de todos los productos de IHC Merweda. IHC Merweda se centra en soluciones integradas de minería para los segmentos del mercado en tierra, cerca de la costa y en aguas profundas. Cree que un enfoque integrado permite alcanzar unos resultados óptimos en cualquier operación de minería y trabaja estrechamente con los clientes en las áreas de exploración, desarrollo e implementación. Ofrece servicios de asesoría y estudios en profundidad para determinar la viabilidad general técnica y económica del proyecto y durante su desarrollo proporciona asistencia durante el ciclo de vida útil, lo que resulta en un uso óptimo del equipo con unos costes mínimos. IHC Merweda ha combinado todas sus actividades en el sector de dragados y explotaciones mineras en fondos marinos para crear IHC Deep Sea Dredging and Mining. Esta unidad empresarial especializada se centra en las técnicas de excavación en aguas profundas y en el transporte vertical. Los buques para actividades en alta mar de IHC Merweda son fiables, eficientes y se adaptan a las exigencias de los proyectos de petróleo y gas. IHC Merweda, en su función pionera, garantiza que los buques cumplen con los últimos avances tecnológicos, medioambientales y de seguridad para buques de apoyo de inmersiones. Buques de instalación de tuberías. Buques de instalación de cables. Buques de intervención en pozos. Buques de apoyo en alta mar. E instalaciones eólicas en alta mar. Asimismo, IHC Mergueda proporciona servicios especializados y experiencia en la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones eólicas marinas y de otras fuentes de energía renovables. YHC Mergueda cuenta con una larga historia de fabricación y mantenimiento de equipos para actividades en alta mar para los sectores de petróleo, gas y energías renovables. La capacidad para incorporar la tecnología interna a los paquetes completos convierte a IHC Mergueda en una empresa única en el sector de equipamiento para actividades en alta mar a nivel mundial. Gracias a su capacidad para mejorar la fiabilidad y la eficiencia de sus sistemas, IHC Mergueda incrementa la productividad de las inversiones de sus clientes. La asistencia de la empresa durante el ciclo de vida útil maximiza el tiempo de funcionamiento y el retorno de la inversión del cliente y, por lo tanto, reduce el coste total de propiedad. IHC Mergueda, buques innovadores, equipos avanzados y asistencia durante el ciclo de vida útil para los mercados de dragados, explotaciones mineras y actividades en alta mar. IHC Mergueda, IHC Mergueda, the technology innovator.